Hola muchachos, muy buenos días Me acabo de despertar y es muy tarde, muy tarde, son las 10 de la mañana Tengo que admitir que me desperté tarde porque el mismo está Y ya me empiezo a preocupar, ya me empiezo a llegar a la preocupación Anoche era como eso de la 1 de la mañana más o menos Y yo ya estaba acostado y Luis estaba preparando para acostarse Y recibe una llamada de uno de sus hermanos De que iba a ir a la... De que iba a ir a emergencias, al hospital Que se sentía enfermo, se sentía mal y no sé qué rollo No sé de qué se sentía mal, Luis tampoco le preguntó Entonces Luis le dijo, ok, te veo allá Y el hermano ya iba manejando hacia emergencias Y Luis después se fue Se fue, le dije, voy contigo No, aquí ahorita vengo, voy a ver qué pasa Ya vuelvo Y eso fue como a la 1 de la mañana Y es a las 10 de la mañana y no ha volvido No ha vuelto, perdón Ya le mandé un texto y no me contesta Ya me empieza a preocupar Pero, lo malo es que no sé Ni, no sé ni a qué hospital Ese donde fueron emergencias O sea, hay tantos hospitales por acá Que no sé ni en dónde Y si llamo me van a dar cero de información No sé en sus países, pero aquí en Estados Unidos Si tú no tienes nada que ver con el paciente O sea, familia inmediata Te dan cero de información Seguridad, digo así No sé, ya por teléfono Si voy, pues tampoco me darán información Porque pues cómo voy a comprobar De que reconozco al hermano de Luis No sé qué voy a hacer Ahorita me voy a preparar Me voy a bañar Me voy a cambiar Y voy a ir a A ver qué información me encuentro Sí, ya me empiezo a preocupar Oh my God La verdad que sí Si todo hubiera estado muy bien Pues anoche mismo hubiera vuelto, ¿no? Y si hubiera estado mal Pues ya me hubiera dejado saber un texto Ay, cosa de la vida El fin de semana que estemos a la playa Llegamos a un mercado En un lugar que se llama Moss Landing Y venden frutas de lo que usted quiera Y nos compramos estas dos cajas de fresas Y ya Luis se llevó dos de estas canastitas A la oficina Y este de aquí yo me las he estado tomando Que en mi licuado Que así que come y come en ensaladas Y todavía me queda esta caja Aquí huelen Deliciosas Ahora las voy a cortarles estas cositas Y las voy a meter al refrigerador Para que no se me echen a perder Pero la verdad que cuando hay fruta en casa Sí como Si no hay, pues no, ¿verdad? Porque me da flojera como que ir a comprar Pero ven esos hermosos colores de fresas Oh my God Ay, huelen de lo mejor Rico ¿Qué hiciste? Huevitos con aguacate Es que aquí siempre se comen de lo mejor Manjares Hoy es el día internacional de la felicidad 20 de marzo Muy bien Si hay que ser feliz Hoy es el día internacional de la felicidad Hoy no se vale amargarse por nada Ok El que se amarga pierde Ok, perfecto baby Y mañana comienza la primavera, ¿no? Ajá El 21 de marzo El cumpleaños de, ¿cómo se llama ese señor presidente mexicano de hace muchas épocas? Benito Juárez Ándale, sí El único que recuerda mi historia mexicana La historia de las... ¿Qué? El único que recuerda la historia cuando estaba en la escuela Algo, algo prominente que hizo ese señor Benito Juárez Pues fue el esposo de María José Fabián Fernández Y creo que su nieta era Marjana de Arco, ¿no? Y creo que él quería con Sor Juana Inés de la Cruz Pero Sor Juana Inés de la Cruz era lesbiana No, en serio, no se van a entrar porque era lesbiana Pero Benito Juárez quería Pum pum arriba con Sor Juana Inés de la Cruz Pero Sor Juana Inés de la Cruz ¿Cómo se había la mamá? Espérame, déjame terminar la historia Ella tenía 200 años muerta No, ¿cómo ha tenido 200 años muerta? Sí Tú estás rebundiendo épocas y personajes de... ¿En serio? Ay, baby, tú estás medio espanteado Te digo que la educación en México no andaba muy bien Desayuna, por favor, a ver si te ayuda un poquito No, la gente va a quedar en duda que por qué digo que Sor Juana era lesbiana Mire la serie Yo me estoy basando en la serie, en Netflix Se llama Sor Juana O San Juana, no me acuerdo Sor Juana Pero la familia la mandó con la corte, con los virreyes Y la virreina la miró y se enamoró Y estaba obsesionada con ella Pero la virreina la echaron para España Y luego a Sor Juana la mandaron a un convento Y ahí con otra monjita Y luego a otra virreina que llegó Le escribía poemas de amor Y luego la otra también cayó rendida a sus pies Y la virreina murió Muy inteligente la Sor Juana Muy adelantada para sus tiempos Entonces no era esposa de Benito Juárez No eran amantes Creí que se habían conocido ahí en el convento Y él era el cura Y ya era la monja Y ya Pero sí fue esposa de De Ay, ¿cómo se llamaba? De Josefa Ortiz de Martínez, ¿verdad? No ¿No? No Entonces esta Josefa Ortiz de Martínez Era esposa de Pancho Villa Entonces una de esas Una de esas Cuéntenos la historia Usted que sabe La gente sabe todo La gente sabe todo Que nos escriban aquí abajo De quién era la esposa De Benito Juárez Tienes que ¿Y quién era el esposo De Josefa Ortiz de Martínez? De Domínguez De Domínguez De Martínez Brito Juárez Esa es la época de la reforma ¿Y esta de Josefa? Esa es la época de la independencia Ah Con la llegada de Marco Polo No Es de tu tía Juana también Y tu mamá Me imagino que también Le han dado una revuelta Esta abrí caja Si la voy a abrir aquí Públicamente A ver qué me llegó En esta caja No es mía Es de Luis Pero Lo que es de él es mío Lo que es de él es mío Nosotros compartimos todo Estamos Atrimoniados Por bienes Mancomunados ¿Verdad baby? Oye no te muevas a medir No te vayas a asomar Allí por atrás Porque estoy grabando Y tú andas sin calzones Yo voy a salir de bañarse Y si sale poquito Se la va a ver la campana Sin calga Mira Ay una licuadora Gracias baby Me compras una licuadora Mi amor Ay que hermosa Uy pero A ver Salió toda chueca baby Mira La caja viene Toda madreada Ay muchas gracias Mi amor Wow Es que ahora ya voy a ser Amo de casa Completamente Así que ya me está comprando Licuadoras Mil vatios de potencia Seiscientos vatios Para mezclar Y dos velocidades Vaso de vidrio De seis tazas Oster Make it fresh Perfecto para licuados Salsas Crema Sopa Y muchos más Crash Pro For blades Potencia para Tirturar hielo De cubo a hielo Tirturado en segundos No se coma la caja Valentina No Baby Que tal Te gusto Es para la suegra De seguro Porque Para que la queremos aquí Y luego cuando la suegra La vea Ya me imagino Lo que va a decir De seguro Ahí la tenía arrombada En el garage Y me la mandó Así la hace la suegra Luego cuando ve la caja Toda chueca De seguro Ahí se la encontró En el garage Y nunca la usó Y ahí se la manda uno Ay baby Que bonito regalo Baby Oye ¿Y cómo se la vamos a hacer Llegar a la suegra? La mamá de Luis Tiene una obsesión Por las bolsas Le encantan Y les gustan Las bolsas buenas Así que cuando vea Esta que Luis Le compró Vea usted Vea usted Una bolsa Y no está nada Esta bolsa Se la compró En una tienda De zapatos Que se llama Aldos Aldos shoes Pero A la suegra No crean Que le gustan Las cosas Así No Esta no está tan barata O sea 60 dólares Pues está perfecto Para una bolsa ¿Qué más quieren? O sea No manchen Pero la va a agarrar Y va a decir No tiene compartimentos Ah sí tiene compartimentos No la quiero abrir tanto Porque luego va a decir Ya está La abrieron Es bien delicada La señora Recuerdo que una vez Fuimos a San Francisco Y la señora Ibermente Compraron O primero Se compró un relojazo No crean que lo se compara Un reloj Caro Caro Ya más de 200 dólares Es un reloj caro Y ese estaba Arriba Llegándole a mil Y yo la son saqué Ándele suegra Cómpreselo Está bien caro Que va a decir mi marido Pues lo que digan No puedo hacer nada Hacer una silla de ruedas Ni más que se levante Correa atrás de usted No se puede No puede Tiene razón Dámelo muchacha Y se lo empacaron Y se lo llevó Nosotros fuimos a San Francisco A comprar Iba a buscar Ella llevaba en mente Comprar una buena bolsa Que era una bolsa Invertir en una bolsa buena Buena Luis que trasero te tienes Parece siempre López Manches montañotas Te cargas Che Que comer Papas Poco Poco Ya de mamá Así Nunca lo había visto Talía iba a perder ¿Por qué no hacemos un calendario De tu tras De ti De espaldas 9.99 9 dólares y 99 centavos Se toman preórdenes Si logramos vender 100 Hoy mismo Ya está Lo hacemos ¿Sí? No Andale Yo te tomo las fotos Y así bien sexy Y cuando me lance el presidente ¿Qué va a pasar? Van a vender Te vas a vender más Lo hice mirar Y ya bueno Y luego nos quedamos en Que iba la mamá Debes a comprar una bolsa Llegamos a las tiendas Y ella quiere una bolsa buena Pues yo la llevé Ahí es donde yo sé ¿Qué es una bolsa buena para ella? Ella quiere una bolsa costosa Es que ella está igual que yo Ella si cuesta mucho Es buena Con todo el tiempo A veces a uno Que haga sorpresa Pues la llevé Primero fuimos a la Nieman Marcus Y no le gustó Le gustó una Pero estaba como en 5 mil dólares Oh boy Vendré en mi casa Y luego miro otra Que estaba como en 1100 Más o menos Y esa sí le echo el ojito 1100 Pero no tenía compartimentos A él le gusta que tengan Bolsitas adentro Así que Ya estaba yo cansado Para guardar el rosario Para guardar el rosario La biblia Y 1100 Y ahí se lo va a comprar No, sí Iba por ella Cuando le gusta Se lo compra Tú sabes Tu madre Pero no tenía compartimentos Para el rosario Y la biblia Y todo eso Entonces dije Yo estaba cansado Ya no quería caminar Pues vamos a Macy's Ya he ido antes No le convence a Macy's Porque ya he ido antes Y no encontraba nada Pero en San Francisco Macy's es otro rollo Ahí encuentran muchas cosas Y llegamos Y luego miró Una Michael Kors Mira esta MK Allá en México Son bien populares Le dije No, esa no se la va a comprar A mí no es que yo estoy Anti Michael Kors No, Michael Kors No compre Michael Kors Muy feas Sí, están muy feas Las Michael Kors O sea, Michael Kors Mejor vais a la Mars Si compre una De otras diferentes Pero Michael Kors No compre Ya están muy Así Muy quemadas Y luego llegamos Y buscó 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 Y hay unas de unos No burritos Son como unos elefantes No sé que animal sea Se llama Dunkey Dunkey O Bunky Dunkey Donkey Dunkey Bunky Bunky No recuerdo el nombre Son populares las bolsas Es el Donkey en Donkey O Bunky en Donkey No sé Algo así Muy bonita la bolsa Y yo le dije Esa es tan bonita Mire, compres esa El mismo precio Que una Michael Kors Fregaderas Ándale pues A ver Tráetela ¿Cuánto cuesta? Oh, $380 Pues mira Está más barata Que la de mil Tráetela Tráetela Así le hace O yo miento Luis Así le hace Tráetela Ahí voy yo con la bolsa Y luego nos sentamos A verla Sí me gusta Bien livianita Bien bonita $380 Vieras no está tan cara Vieras no está tan mal Pues ya Tráetela Tráetela Ahí vamos a pagar Saca Y es mujer paga en efectivo No sé cómo Todo el efectivo Nada O sea paga con la tarjeta No, mira Aquí traigo Y saque y saque De a 20 De a 100 De a 20 Y ahí teníamos un montón De billetes Por todo el El mostrador de Macy's 380 380 Más o menos Terminó pagando Como 400 Y ya Con todo Y taxes Pero teníamos Montoncitos De a 20 De a 100 De a 10 Así Pim, pim, pim Yo ya Me daba cosas De a 20 De a 20 Hasta Oye pues mira Para el cambio Aquí traigo Dos centavos Ay Dios mío No, así es la señora Y le pagó Nos dieron nuestro bolsón Salimos bien fregones Y Luis y su papá En el carro Ya desesperados ¿Dónde está esta mujer? Chingao Así le hace Y allá Nosotros aplastados En el Union Square En San Francisco Cambiando Víjense lo que hicimos Lo que hicimos De la otra bolsita Que ya traía Que no estaba mal Pero ya la señora No la quería Vájalo muchacho Hay que sacar todo De esta fregadera Sacamos todo De la bolsa vieja Y lo pusimos En la nueva Ella estaba emocionada Y la otra Ya estaba lista Para tirarla La tiramos Al bote de basura La tiramos Pero Ya que resulta Ya que todo Lo tenía en su bolsa Ya se la había cargado Resulta Ya le trae la mano Resulta Que la abre No tiene compartimentos Yo Chingao Andale Voy a sacarte La bolsa De la basura Ahí vayas Manny Al bote de la basura A sacar La bolsa Que habíamos tirado Con razón Mi padre y yo Veíamos Del cárcel ¿Quién Nos estábamos Caando Botes? Sacamos Todo De la bolsa Nueva Lo metimos A la bolsa Vieja Y fuimos A regresar La bolsa Que había comprado Ay chigas Y al final No compró Ninguna ¿Verdad? Ahí No sé Pero Vamos a ver Qué adivina Esta canción El otro día Luis me la estaba Bailando Allá en el hotel Es que se pone Esta es una mujer Puertoriqueña Que era bebeta Ya en sus tiempos buenos Y baila Con un trasero enorme Y chacón Se lo voy a decir Y Luis la imita Idéntico Se los juro Se pone unos calzoncitos Apretados Y a él le gusta Bailar Esta canción La canción Dura un minuto y medio Pero me voy a ir al coro A Luis le encanta bailar El coro Y lo baila Lo baila Con una Híjole Es que si lo vieran Hasta le ponen El billetito de a 20 Miren ¿Quieres bailarlo o qué? Así dice Muchacho barrigón No quiere caminar Si no toma chocolate No come pan Y Luis baila Y mueve Le asadico Ya porque entonces no nos bloquean Búscala aquí en YouTube El video Se llama Muchacho barrigón Y la canta Iris Chacón Si Luis hubiera sido señorita En los tiempos de las ficheras Allá de las vedettes Se hubiera sido la mejor vedette De todas Olvídense de Lin May Olvídense de ¿Cómo se llaman Las que tocan el violín? Olga Brinsky No, no Todos queremos ver a Olga Irés Todos queremos ver a Luis Olviendo así el placer Bailas muy bien baby ¿Sí? Sí Deberías de lanzarte Con tu show de vedette Vamos a comenzar un nuevo show Valentina ¿No? ¿Vale? 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 ¡Vale con chocolate ¿No? ¿Vale? 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 ¡Vale con chocolate